Un balón de rugby, no, de fútbol, de masa, 0,43 kg, sale del pie del jugador con una velocidad de 25 mts por segundo. Y te pide, ¿cuál es el impulso impartido al balón por el jugador? Vamos, el impulso es el incremento de la cantidad de movimiento, es decir, la cantidad de movimiento final menos la inicial. Aquí he puesto velocidad inicial, pero no es velocidad final, la velocidad inicial es que está parada, 0 mts por segundo. Entonces el impulso sería 25, o sea, la masa 0,43 por 25 menos 0,43. La velocidad final, sí, la velocidad con la que sale del pie. Son, Miguel, 10,75 kg por mts por segundo. ¿Vale? ¿De qué? El impulso es el incremento de la cantidad de movimiento. Porque justo antes de pegarle la bola está parada. Sí. Y yo, una falta, una falta. No, no, tú solo estás considerando el momento en que golpeas la pelota. La pelota, vas a tirar una falta, la pelota está parada, y ya. La pelota está parada, la golpea, y cuando sale del pie va a 25 mts por segundo. Eso es lo que estamos considerando. Ya el resto, ya es otro problema. Entonces el impulso que le das a la pelota es ese, 10,75. Y te pide, que es el divertido, dice, Si el pie del jugador está en contacto con el balón, 0,008 segundos. ¿Qué fuerza le has dado? Pues hemos visto también que el impulso era el incremento de cantidad de movimiento y la fuerza por el tiempo. Entonces, sabiendo el tiempo, puedes saber la fuerza, puedes saber el impulso. La fuerza sería el impulso partido del tiempo. Sería 10,75 partido 0,008. 1,343,75 N. Está al final.